Bésame ¿Sabes? Bésame Bésame Mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame 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 mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame 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 mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Juntos de aquí Bésame 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 mucho Tengo miedo a perderte Tengo miedo a perderte Perderte después Bésame Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Yo 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 tengo miedo a perderte, perderte después